Pero, hello, dejen el show, me encantó. ¿Esa frase tú usas? Sí, es por cierto. Es que hay una historia detrás. Contala, contala. Cada uno solo tenemos una historia bonita. Contala, contala, por favor. Pero yo creo que en mi infancia siempre tuve un hermano que no era cascarrabia, era un hombre que quería lo mejor para nosotros. Sí. Y sigue vivo todavía. Acercate un poquito más en mi corazón. Sí, sigue vivo aún. Pero me encanta porque mi hermano siempre me comentaba, me decía, ponte serio. El día que tú te pongas serio en la vida, la gente te va a respetar. Así que me quedó eso ahí, ¿sabes? Y hasta que yo decidí, en el momento cuando llegué a Suiza, porque yo llegué primero por Zürich, Suiza, y empecé a dar clases de música, soy músico aparte, y estuve con muchas iglesias, congregaciones. Mira, bailarina, yo no sé qué soy, algo soy, cantante el hombre. No, no, acá el arte está, el arte está. Y bueno, y no paraba de aprender. Entonces también falo portugués, porque tuve un año ya trabajando. Y bueno, me encanta porque me gusta estudiar, y yo creo que nuestra mentora que está en Estados Unidos de marketing digital, nos enseña que la educación es la solución. ¿Ah, sí? No hay otro. No hay otro. Si no te preparas y no empreendes, yo no tengo límite cada día. Sí. Yo creo que aprendo algo más, soy fotógrafo, pero me especializo en moda, ahora hago bodas. No sé, hasta, me han llamado hasta para hacer despedida, no despedida, para hacer fiesta de divorcio. Sí. Que eso fue lo que me quebró la cabeza. O sea, hoy en día hay fiesta de todo. Fotografía y no solamente con un móvil, ¿sabes? Quieren una fiesta tirando la casa por la ventana. Pero qué bonito me quedo con eso. De verdad que tomen la iniciativa que los medios de comunicación hoy en día hagan algo diferente. Y eso es lo que me gustó de vosotros. No, gracias, gracias, César. Miren.